Y nos encontramos con esto, estos son los artículos que no puedes subir el avión Pistolas, granadas, balas, pistolas de juguete, tijeras, molcajete ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos a Cancún, esta es la salida, por ahí es donde salimos Y aquí está, de aquel lado también hay taxis, pero es como una tarifa fija Y de este lado acá afuera también hay taxis, nos venimos hasta acá para ver si había otras opciones Ahí básicamente hay dos opciones, un shuttle que va de hotel en hotel y te cuesta 160 pesos O en nuestro caso que somos cuatro, agarramos un taxi que nos costó 640 pesos Y al comprarlo aquí también nos están ofreciendo el taxi de regreso a mitad de precio Es decir que de ida 640 y si lo compramos aquí el de regreso nos lo dan en 320 Estamos viendo si agarramos el de regreso también Entonces Volaris tiene su shuttle por lo que veo Y es algo que no nos fijamos, pero Volaris tiene un shuttle ¿Cómo funciona el shuttle de Volaris? ¿Lo tengo que contratar desde que compro el boleto? Sí, sí, sí Ahora ya no lo puedo contratar ¿Qué precio tiene? Directamente la página y cuesta 80 pesos por persona ¿80 a la zona telera de Cancún? A la zona telera De modo Y bueno, sí, no pues ya, gracias ¿Cómo va a regresar usted? Me están ofreciendo un taxi de regreso Ah, ok, ok En 320 320, ¿cuántas personas son ustedes? Cuatro Bueno, en caso de que vuelva a regresar, ahí están los números de teléfono Ah, ok ¿Y también con Volaris puede regresar? Sí, así es, con Volaris o con cualquier otra aerolínea ¿Y me cuesta 80 pesos de regreso? ¿Pero lo tengo que hacer a través de la página? No, 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 usted marca un día, es nada más preguntando por el colectivo Y nosotros tenemos los horarios de los vuelos Ah, ya O sea, hay un colectivo que concuerde con su vuelo Que es la interdiedad aeromíquica Para echarse al vivo a aerobús Ok Conflamos al colectivo y ya pasamos 8 y 8, 16 Entonces es casi lo que me cuesta el taxi Es lo mismo Bueno, pero de todos modos ya tengo otra opción Gracias Ya vieron, la entrevista undercover ¿Cómo está el jale aquí del transporte? 160 el transporte El Volaris 80 Pero tienes que hacerlo desde que compras tu boleto En la página de avión Ya no lo puedes comprar aquí Pero de regreso sí lo puedes usar 80 pesos Y pasan por ti al hotel Y pues aquí está Esos que están allá son los taxis Los taxis que vamos a retar Y nos encontramos ahora sí en el aeropuerto de Cancún Después de nuestra demora Esperemos que ya no haya más demoras Esta es la salidas de los vuelos Entonces la forma en la cual pueden llegar a este aeropuerto Prácticamente las que hemos visto son tres La uno es el taxi La número dos son los churuls Los churuls depende, puede haber de los hoteles O también puede haber de las aerolíneas Como Volaris Volaris tiene su churul Que por 80 pesos Te trae del hotel Acá al aeropuerto 80 pesos por persona Y el taxi Te cobra Cuesta más o menos en promedio Taxis de los de sitio Autorizados que les llaman Están como en 100 No, 320 pesos Y si es taxi de la calle Por ahí nos comentaron Que alrededor de 150 o 160 pesos Algo así Pero bueno Y también existe el ADO Hay un ADO que viene del centro de Cancún Y no sé si de la zona hotelera Hay otra estación de ADO Y ese cuesta 70 pesos por persona Esas son las opciones Las opciones para llegar aquí al aeropuerto Y claro Si te trae algún pariente O tu padrino Que vive aquí en Cancún No es nuestro caso Pero bueno Nosotros nos venimos en taxi Ya lo habíamos pagado previamente Cuando llegamos Ahora Ya que llegas Lo están remoblando este aeropuerto Nos tocó obra Todo esto Es parte de la obra Ahora Ya que llegas Hoy es domingo Son las 6 y media de la tarde Hay bastante movimiento Domingo Me imagino que es el día Super pico de aquí Todo el mundo se regresa Entonces llegas Y este es el área de los check-ins Todo esto está lleno de check-ins Son alrededor de 100 mostradores De diferentes aerolíneas Aquí tenemos XL Airways No sabemos dónde es eso Ahí está Interjet Hacia allá se ve a Bianca Y así sucesivamente Allá al fondo Está Volaris Es donde nosotros Hicimos nuestro Documentamos Ya nosotros Llegamos hoy En la mañana Bueno a mediodía Como a la 1 de la tarde Porque nuestro vuelo Salía a las 3 de la tarde Resulta que Esta se demoró Por Por casi 10 horas Entonces Pero nosotros ya documentamos el equipaje Esta es la línea Para documentar Volaris Se ve que trae Ah no perdón Esta no es Volaris Esta es Airways France Y allá al fondo Es Volaris De este lado Están baños Y aquí podemos ver Los vuelos El tablero de los vuelos Aquí está Arriba Al fondo Hay una tienda Convenience Store Que es como un mini super Y ahorita vamos a pasar Este es El aeropuerto internacional De Cancún Ahí tenemos Un Starbucks Tenemos Un cajero para pagar Estacionamientos Si te trajo tu padrino Y Una tiendita De souvenirs Y Chacharas Ok Vamos a pasar Del otro lado A ver que hay Y Nos encontramos Con esto Estos son los artículos Que no puedes subir El avión Pistolas Granadas Balas Este Pistolas De juguete Tijeras Molcajete Si tenian alguna duda Un molcajete No pueden subirlo A la parte arriba Del avión Este Que mas vieron Las esposas Que mas Cuters No pueden llevar Cuters Hasta de dientes Grandotas Todo lo que sea Líquidos De mas de 100 mililitros No se puede llevar Nada de eso Se puede llevar Pistola 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 Pensé que era un Platano Electrónico Pistola De silicón Pistola De silicón No se puede Pistolas De cualquier forma No se pueden llevar Cinturones Con Balas Tampoco Entonces Todo esto No se puede llevar Así es que Si querían llevar La pistolita De recuerdo Documentenla En la maleta De abajo Porque aquí arriba No lo van a poder pasar Acabamos de pasar El security line Y luego Luego ya están Aquí las tiendas Ahí está Un duty free De perfumes Un victoria secrets Maletas La tienda De harry davidson Y De este lado Tenemos Restaurantes El Freedice Allá está El Domino's Pizza Allá tenemos El Johnny Rockets Star Island Café Ay wey Ah si Hay unas cosas Es como mexicanos Es como mexicanos Sí Hay mexicanos Pero ay wey No están padres Ah el marranito De Mira viste este Vean Unos 5 soles Kipling Kipling Perdón Starbucks Convenience En store Y aquí hay más tiendas De relojes Y no alcanza a ver Las demás Y ahora vamos para arriba Saludas internacionales Vamos a ver que hay aquí arriba Tenemos retraso de hora y media Nuestro vuelo Así es que hay tiempo para grabar Nuestros clásicos videos De duty free Subiendo inmediatamente Se les da una duty free Con los chupirules Y no voy a poder grabar Porque no traigo la GoPro Y aquí se me van a cachar grabando Ya siento los ojos de pistola Así es que voy a hacer así por encima Aquí por hecho pirulia Y de este lado Alcohol pero de otro tipo Todo esto es alcohol para poner Y todo eso es alcohol para beber Está bastante sortidita Los duty free Hay cigarretes Tabaco Otra tienda Ai Wei Un free dice Aquí está la Ai Wei Con 5 soles Seguimos grabando Una de accesorios Tienda de body shop Tiendas como de artesanías Regalitos Tienda de collection Guess Collection duty free De cigual Victorinox Samsonite Los 5 soles Aquí tenemos relojes Swatch Y continúan las alas Las que era Y aquí es donde La nariz me va a traer a desayunar ahorita Al bobo boom Y creo que esta es la última área De duty free Está bastante completo Los duty free Aquí tenemos un cafecito Más comida Johnny Rockets California Pizza Kitchen Allá Carly Davidson Y Vinada Covalin Starbucks Y ya Que opina de este Díganos su conclusión De este duty free A mi me gusta mucho Si me es uno de los Mejorcitos Porque Tiene muchísimos perfumes Y tiendas de bolsa De ropa Marcas padres Que no ves en otros Este En otros aeropuertos La verdad que Yo creo que de México Es de uno de los viejos Muy bien Se lo recomendamos También los restaurantes Está el Johnny Rockets Está el Buva Goon California Pizza Kitchen No sé si Si hay de donde Escoge Se lo recomendamos Adiós Adiós Bienvenidos a La Habana Este es el aeropuerto Internacional José Martí ¿Vamos? Sí Ya pasamos migración Ahí nada Nos preguntaron Que si habíamos Visitado Bienvenidos a la Habana Yo soy La Habana Yo soy Como No sé si Que si